Música Ufumagi Naruto de Aterrasengan Sasuke el Chirori y también el Sharingan Uchika Itachi de su ojo no mire y ve Hidara Senpai y Kakashi el Sensei Obito Uchika con las piedras se aplastó Y allí se quedó porque llegó tarde Minato Rin puro a Kakashi y Kakashi triunfó Con el Sharingan de Obito mi técnica escopió Mírale a esta voz es una de las babosas Orochimaru sabe que nada es color de rosa Por eso quiere ser el maestro de Sasuke Pa' conseguir el Sharingan y aplazar como a Hika en las cosas chicas marucas que más le mueren Ni da ni Kaku de ataques infernales Asuma ya no fuma ya no puede articular Nadie sabe quien puede ser soy en realidad Todo es legendario como Uchi Hamadara Soy el marionetista que te ataca cara a cara Llámame Sasori el maestro de Deidara El destroza a Kankuro y Deidara mato a cara La vieja Chiyoba con su joroba curaba Y que sea marioneta así nadie se quejaba Cállate cabrón me la come como Zetsu Te lanzo un gatón Goryukano Jutsu te entrará el kage Como al tercer coca que cuando veo Orochimaru con soldados y puñales La serpiente manda el Kabuto en la Mechulo Y Nataine vive en el mundo de Naruto Y Konami Plain la pareja de Akatsuki Te intimidadán como Chizune y Mitsuki El Konoha Maru el orgullo de Konoha Así que sube cualquiza con espada doble hoja Yugo y Karin con Sasuke forman heavy Llamándole persigue con Seidro Lee Se llama Temari y ella puede que te mande Andas fuera de aquí con tu cara de Kisame Kinoa Murame que persona tan infame Kiba Inusuka y Akamaru malas pulgas Míticos Tamu Takaku de la Alta Eriki Y después se interroga el Beteschi Beidiki Amso Mitarachi te entiendas Kunoichi No eres el gordito como Choki Akinichi Duro ser kokake, grandes soñadores Dan y Napuaki ya descansan con honores Gay Kurenai, guerreros de élite Ino y Sakura tienen puesto el satélite Cotilla Por mi que me la mame No voy de Sasuke con Iruka como Ramen ¡No me la mame! Claudio dont año